Hola amigos de youtube este vídeo subido fuera de programación fuera de los días viernes es solamente para recordar algunas cosas una es que miren las indicaciones que están en el margen superior derecho de su pantalla para que puedan ver los enlaces correspondientes al vídeo que uno menciona o a otros vídeos y la otra es para comentarles que cuando uno ve un vídeo es importantísimo para el canal que puntúe en el vídeo no importa si es con like o con dislike porque les digo esto porque yo veo que en mis vídeos por ejemplo tienen un 90% de de me gustas o like y de un 10% un 5% de dislike o sea que de los que puntúan el 90% les gusta el vídeo y ponen el like y el otro 5% pone su dislike pero qué ocurre un vídeo que a lo mejor tiene 10 mil visitas me encuentro con que tiene a lo mejor 500 like y 50 dislike o sea que 550 personas solamente puntuaron las otras vieron el vídeo les puede haber gustado o no y yo no lo sé a eso entonces para qué sirve el que cada uno que vea un no importa que sea suscriptor si el vídeo no le gustó hay que poner no me gusta porque yo me baso en eso si por ejemplo yo subo un vídeo falso y veo que tiene 2 millones de visitas como tengo algunos pero a cuántas personas le gustó yo veo que hay a lo mejor habrá 2000 like y habrá 200 300 dislike pero y el resto el resto de ese 1.900.000 que falta le gustó no le gustó entonces yo no puedo saber si debo seguir haciendo esos vídeos o no y yo me estoy guiando por la proporción que tengo ahora pero eso es mínima la cantidad que puntúa la otra yo no sé a lo mejor yo me estoy guiando porque el vídeo tuvo por ejemplo subo algo de una celda de hidrógeno ese vídeo tiene 100 o 200 like y tiene 20 dislike a mis números me da con que gustó porque hay muy poca gente desconforme pero y todo el resto que lo siguió viendo ese millón de personas que a lo mejor lo ven yo no sé si le gustó no le gustó entonces para no caer en algo que no le guste la mayoría a mí me encantaría que todos puntuarán el vídeo todos los suscriptores especialmente pero que sean honestos no que porque sean suscriptores porque me aprecien pongan me gusta tienen que si no les gusta tiene que poner no me gusta entonces yo veo bueno la mayoría no le gusta no haré más de esto seguiré con otra cosa el canal es para ustedes chicos no es para mí personalmente yo hago algo para la comunidad para ustedes entonces es bueno de que ustedes me digan si está bien o está mal sería como el aplauso para un artista o el silbido cuando algo no gusta pero el artista tiene que saber que lo que piensa su público entonces le puedo brindar lo mejor así que amigos les recuerdo puntuar cada vídeo que vean así que les voy a pedir encarecidamente que puntúen y vamos a ver en los próximos vídeos y si eso se manifiesta por lo menos de parte de los suscriptores que son los que siempre me siguen que puntúen todos vídeos que ven a propósito le digo que he mejorado un poco la iluminación no sé si se han dado cuenta y he mejorado el fondo mejor y tenía una pared toda manchada bueno ahora se pintó acá en el interior del taller o del estudio le digo estudio pero es el taller donde yo trabajo normalmente así que vamos a ver cuánto tiempo lo puedo mantener limpio por lo pronto creo que hemos mejorado un poquito y con lo del micrófono hemos mejorado también el audio así que bueno estamos invirtiendo para para ustedes amigos bueno amigos recuerden suscribirse darle like si de verdad fue de su agrado y encarar el angelito van a encontrar más de 420 vídeos ya de experimentos de física química y todas esas cosas que andan dando vuelta por internet amigos será hasta que nos veamos